Aquí en el centro de San Salvador hay un lugar donde a uno le dan 8 kukuzas por un dólar señores, no estoy bromeando, miren, aquí llegamos, esas kukuzas valen 8 por un dólar, ahorita nosotros vamos a comprar un dólar y con eso vamos a ensayunar, aquí es donde van a conseguir los mejores precios en el centro de San Salvador, nada más que aquí no es muy recomendable andar, así como ando yo señores, porque aquí uno nunca sabe, recorrer San Salvador en carro es una cosa, recorrerlo caminando es completamente diferente, aquí si se siente la presión, aquí si andamos donde asustan, este es el mercado donde usted puede conseguir los mejores precios a lo largo del país, aquí viene gente de todo el país a abastecerse, a comprar por mayor, hay mucho comercio, son aproximadamente unas 8 cuadras, de tiendas alrededor de la calle, nada más que el recorrido, es bastante estrecho, porque si caminan por la calle principal, hay autos cruzando, y se caminan por los extremos, hay lugares un poco escondidos, que la verdad da un poco de miedo a cruzar, porque uno no sabe quién puede estar ahí escondido, sin embargo hay bastante presencia, de la policía, bueno ahorita ya lo hemos visto, en los últimos bloques, pero andamos aquí, a ver que pasa, a ver como nos va, en el centro de San Salvador, este es el edificio 4, si ven el movimiento de aquí es bien rápido, es como cuando ustedes van a Nueva York, que todo el mundo se mueve bien rápido, por diferentes motivos se tiene que mover así uno, pero hay aquí muchísimo comercio, lo que ustedes encuentran allá en los pueblos a 10 dólares, aquí lo consiguen a 5, entonces lo que hacen las personas es, comprar aquí por mayor, y van a los pueblos a revender, lo hemos recorrido completamente el día de hoy, al principio tenía mucho miedo, pero ya agarré un poco de confianza, porque, bueno, no nos ha pasado nada, el edificio donde están las especies, va desde aquí, da la vuelta así, se va por la orilla, el siguiente edificio es, muchas gracias, gracias, de vez en cuando en el mercado van a encontrar a los soldados, haciendo un recorrido, y la diferencia entre la Policía Nacional Civil y el Ejército es que, con la Policía Nacional Civil, si usted se equivoca, puede negociar, puede llegar a un acuerdo, con los soldados no, ahí si usted se equivoca, aténgase a las consecuencias, porque estos muchachos no andan jugando, es más, si uno se pone rebelde, se le arruina el día, en este pasillo, es que solo hay ropa, o sea que cada avenida tiene diferente comercio, venden diferentes productos, todo vale menos de un dólar, por lo menos lo que ofrecen, aquí para donde le damos, aquí ya empieza la venta de frutas, cocotes, corona, lorocos, verduras, ¿semilla de qué es? de pan de pan así se llama la planta aquí en El Salvador, las calles de los mercados, la pintan así de bonita, miren señores, son muy coloridas, y todo vale un dólar aquí señores, a donde quiera que yo vaya, siempre escucho que dicen, a dólar, a dólar amor, pase adelante, será que nada más dicen eso para que uno se acerque a la tienda, o es que en realidad todo vale un dólar aquí, ya van a escuchar, ahí están haciéndole las cejas a la muchacha, hay de todo aquí, no, estos valen 5 estos vestidos, miren, pura ropa pirata aquí, barata, estos CDs si valen un dólar, comida para gato, comida para perro, ufff, eso paloma, para la derecha, vamos por acá, aquí tiene que tener cuidado uno, porque si no se lo pasan llevando, aquí en El Salvador la vida no vale nada, aquí llegamos ya al Teatro Nacional, está a un costado de la Plaza Morazán, aquí está bien tranquila la zona, todo el mundo anda caminando bien relajado, hay bastante presencia de la policía, aquí en esta área, nada más que no se confíen, nunca se confíen cuando vengan a El Salvador, señores, siempre anden bien alerta, porque uno nunca sabe, aquí está la gente del CAM, ellos se encargan de mantener el orden en las áreas públicas, está tranquilo para acá, señores, una arquitectura colonial, de los años 30, ¿qué les parece la gran San Salvador?